¡Mira Bando! ¡Va ganando a uno! No, a goles me lo miraba, a la victoria del Barmen, ¿no? Sí. No, no, no lo digo, a goles. Hay agua que ha friado ahora, bueno. Al final nos va a sacar el código de la televisión, en la Murciana, en la página web de la gente también, con la policía, vamos a salir de todas. Agua, espiñales, ahora no puedo echarle el bañado a la cabeza. ¡Vamos! 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 ¡Vamos los telegales! ¡Vamos, salimos nosotros! ¡Qué buena la cámara ya, eh! ¡Qué buena! ¡Oye! Si la coloca y la cosa es lo que salimos. ¡Sí! ¡CTime la quina que llega pra acá, que te la vamos a poner aquí! ¡Ah! La tribuna es la foto. La tribuna es el de la foto. ¡Mira, mira! ¡La ha bordado! ¡La ha bordado, cabrón! ¡Ya! ¡HHHH! ¡Ya! ¡Japio, vayutate! ¡Suscríbete! ¡Ahí va! ¡Harte caso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!